Bienvenidos a Esto es Plena Por ahí de repente, si nos gusta, buscamos las demás canciones que hay en este ritmo para hacerle las reacciones también, para ella tripiar a eso, tú sabes que es lo que es Entonces, antes de continuar Make sure you like, share, and subscribe to the channel Subscribe, this is Big D, Mega P, no you didn't, so start I'm trying to flow with it, my nigga What's going on, people? We're back and we're doing it again Así que vamos a meterle a eso, no olviden que aquí abajito dejamos siempre el Instagram de Esto es Plena para que nos sigan allá En la descripción del video les dejamos el enlace al canal donde se posteó, para los que no conocen pueden pasarse por allá y ver el contenido También les dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio, estamos a la orden Y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal Si ven lo que hacemos y les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución También tenemos la opción de los Super Thanks o el botón que dice Gracias Que eso es por si no tienen Paypal, eso está habilitado en caso de que quieran darnos algún aporte Algo que vieron que les gusta y quieren cooperar aquí con el canal, se les agradece cualquier ayuda extra que nos puedan brindar Nosotros vamos para allá de una vez a meterle a eso, busquen algo para beber, entretenganse Que aquí nosotros la vamos a tripiar, vamos para allá Demian, ready? Let's get it Let's do this Hay pose del lado, arriba guabao Por impulso que uno habla y estamos aquí empiernao Ese bambuleo que te hice Lo que pasa en esta cama no se dice Las que ni reemplazas y tú lo sabes Te gusta cuando te lo metes y no te cabe De ese dotito yo tengo la llave Deseas que se pare y nunca más se baje Las niñas quieren un matiné Que le metas derecho recto y en Huawei Yo voy a dar un pulo porque sí, porque me gustó la primera vez que en esta cama no te lo metes y no te cabe Pero después vuelve otra vez con una llena redundante otra vez que te gusta Mano, esto está de que te gusta esto y te gusta 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 Palabras, puedes buscar todo, pero como que hay que empezar a regalar diccionario El tesoro Hay que buscar y regalar diccionario Porque los chases me están quedando cortos de verbo, mano ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando, mano? La canción suena bien, no se equivoquen tampoco No estoy diciendo que suena mal, ni suena foco Ustedes son los que están de turno Este es su momento, este es su tiempo Pero tú sabes que a través del tiempo lo que se gana es experiencia Y ya este reggae en español aquí en Panamá Ha evolucionado a través del tiempo Que es esta vaina que hoy en día como así Y que está repetida de palabras y de temas Y de lo mismo y de lo mismo que eso Para lo cual hay que elevar esta vaina Guapinde, loco Vamos para allá de todos modos La canción suena pretty, eso sí, suena bien Desde arriba, pues le dimos un pulo Así que venimos desde arriba, ayuno Hay cosas del lado, arriba, guau, guau Por impulso con unos baulos y estamos aquí enfiernao Ese bambuleo que te hice Lo que pasa en esta cama no se dice Es que ni refleja si tú lo sabes Te gusta cuando te lo metes y no te cabe De ese dotito yo tengo la llave Deseas que se pare y nunca más se baje Las niñas quieren un matiné Que le metas derecho recto y en Huawei La cama sonando como M16 Y los vecinos atormentando, llamando a la ley Cállate así cuando Hay quien tan llamando Pero no llegan Porque esos manes nunca llegan cuando los llaman Esos manes nunca llegan, loco En el huele, dale un pequeño pulo desde aquí a aquí La niña quiere un matiné Que le metas derecho recto y en Huawei La cama sonando como M16 Y los vecinos atormentando, llamando a la ley Cállate así cuando me monto Encima siempre rompo y quedas como Tonto, 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 niña Demonia yo me pongo Y como te me pongas Estás en mi sistema controlado Hasta desbócate Te gusta lo que haces no te mentiré Pero las mismas dosis te repetiré Pa' que lo chupes y me lo mojas como la otra vez Como la otra vez Modo explícito bro Estamos en modo explícito Yo te digo que estos son los que están de turno Esta es la nueva, loco Guapín de los que están de turno Alright Anyway bro Están intercalándose bastante bien El instrumental Es una cena como slow Tiene un buen tonito como un R&B Si escuchas el ritmo Suena como el pop Y él es como Dime lo que quieres Así que es como Tiene la misma cosa Puede ser Pienso que sí De repente hay una inspiración Que viene por ahí ¿Verdad? Estás despierto todavía ¿Quieres un chat o qué? No, estoy bien Estoy bien Pa' que lo chupes y me lo mojas como la otra vez Como la otra vez Ponte ahí pa' ver Esta morena está que pica 10 de 10 ha pelado Tú si te aplicas La situación me la complica Ta' pa' checo' pa' checo' chita rica Hay cositas ricas cuando tu me quietas Se gusta Que me pongan quieta Un par de juguetitos por esta muñeca Cumpliendo mis fetiches Eso sería la neta Ponte serio que las viales son serias Interesante Interesante Suena un poquito diferente las voces Ahí como están trabajando las voces de Ayuri Como dije en la Reacción de la canción anterior Estoy viendo que hay un poquito de evolución Suena un poquito más Como te puedo decir Por lo menos para mí pues Suena como un poquito más Y hay como que Sí, hay como que más fluidez Porque antes yo escuchaba canciones de ella Y sonaban bien cuadra, cuadra, cuadra Que a veces yo escuchaba dos, tres líneas Y ya yo no podía seguir escuchando más Siento como que va más con el tono Y como está fluctuando Como está haciendo las pronunciaciones La letra también acompaña Así que quien sea que está detrás de De la pluma y de la tinta También está haciendo un buen trabajo Así que tengo que felicitar a ese equipo de trabajo Yo no soy fanático Simplemente yo digo las cosas como las veo Como las percibo Como las capto Y soy sincero y honesto Esto también está bastante bien Se nota la evolución Sigan trabajando así Sí, me gusta Little Kid Muy fuerte en tres Upper position en los Que te jacute Tú le dices la gente Lo que quiere yo sé Siempre llamo al gol Nente pa' qué te deshacen Tau a hiero no se desboca Si claro mi nene choca Si yo noto tu cara Cuando encima mi orebota No quiere que lo saque Si lo saque está al gorota Yo y yo creo que te grabo a ti Gimiendo como loca La nuña quiere un matiné Que le meta el derecho recto Y en Huawei La cama sonando con el medio 16 Y los vecinos atormentando llamando a la ley Cállate así cuando me monto Encima siempre rompo Y quedas como tonto, tontoño Demonia yo me pongo Y como te me ponga Estás en mi sistema Ahora tía, ¿alguna guía te ha dejado así tontoño o mo? Alguna vez Desde que tú estás aquí en Panamá por lo menos Tú te ha encontrado una panameña que te ha dejado tontoño o mo? Nada ¿Todavía no ha pasado o mo? Hay que buscarle una panameña al compa que lo tontoño ¿Cómo tú has visto? ¿Cómo tú has escuchado la combinación? Por lo menos lo que son la armonía Y la combinación entre las dos voces Porque sea como sea, son dos voces un poco distintas Suena bien, suena bien It's a balance The only other thing is The other artist, what's his name? T.O.T. T.O.T. It's like the same thing with like the little mumbling kind Yeah, yeah, yeah ¿Te diste cuenta? Estoy tratando de escuchar Y de entender Pero como que hablan como susurrado Así que no quieren abrir la boca Like, that's like the style Pronunciación Exactamente Pueden jugar con su tonito y su buena Pero a veces la pronunciación Y ese hablado zumbado Y medio que así como que balbuceando Eso los limita Eso es lo que ustedes no ven Entre los pelados como ustedes Ustedes ven que está en alta Pegado Pero fuera de su círculo No abarcan más porque es que no es comprensible auditivamente Y uno le puede gustar el soncito de flow Pero a veces uno no entiende Uno tiene que estar ahí pegado para poder entender Entonces tienen que trabajar un poquito más la pronunciación Nada más es un consejo Y eso no para Anjuri Porque la parte de Anjuri sí está bien Pero esto lo hemos visto con muchos de los pelados De los manes De los lapés que están cantando Y pasa mucho de esto Así que vamos a seguir Para cerrar esta arena bro aquí Somba Más controlado Anda desbócate Me gusta lo que haces No te mentiré Pero la misma dosis te repetiré Pa' que lo chupes y me lo pongas Como la otra vez Como la otra vez Ponte ahí pa' ver Y por tu culpa me conoce el vecindario Tú pon el micrófono y me monto al escenario Me la mamá está escuchando confesionario Y por tu ego sexual Es que me gusta el sexo diario Si quieres finge entonces yo sin un sicario Ya tuviste donde viene el nombre de la canción Check this Vamos a break it down Vamos a break it down Por tu culpa me conoce el vecindario What does this have to do with this? Yo pon el micrófono y me monto al escenario Doble sentido Pero entonces no tiene que ver Que tiene que ver que me conozca el vecindario Que pone el micrófono y me sube al escenario Sabemos que no es escenario de escenario De verdad Un doble sentido Por ninguna parte tiene coherencia esa vaina Me la mamá está escuchando confesionario Y por tu ego sexual es que me gusta el sexo diario Si quieres finge entonces yo sin un sicario Eso no es ego sexual mano Eso es fucking arrechera chucha Pa' que no dicen la gente como son Di que ego sexual que no se que Eso es fucking arrechera Me la mamá está escuchando confesionario Y por tu ego sexual es que me gusta el sexo diario Si quieres finge entonces yo sin un sicario Brandan de bala pa' que sea en tu mercenario Pa' hablar de claro eso te aguanto rutinario Con siete polvo al día revisando el inventario Siete polvo al día revisando el inventario What is wrong? Eso es tu voz bro Ya que es menos You better be eating real real good Me parece un fucking somalí De verdad uno de esos manes de Etiopía Una gente así Bombocla No te aguanto rutinario Con siete polvo al día revisando el inventario La fucking cuchita Dime el LH Alright That's my little beat La matita papi Johnny JV Cha Johnny JV También en esta producción Vigo para el hermanito Johnny JV Johnny tenemos tiempo que no se le ve por ahí manito Por ahí algún día hay que Volver a hacer los links loco Para hacer los contactos Tú sabes que lo que es LH también en la producción Me imagino So big respect I love you baby Yo Charbat La número uno La número uno Quieran o no Alright Smile Riddy Say what Say what Say what Señores esta canción Tu voz cool Ahora todas estas son canciones Si tu ves que los ritmos son suaves No es uptempo Right Y esto es lo que también a veces Es una ventaja y desventaja Porque las canciones están pretty Pa' tripear Pa' escucharla por ahí vaina Pero a tiempo de que Reventadera Y locura Y carnaval Excel Se quedan en la movie Porque esto está You know Que es lo que necesitan hacer Les voy a dar el dato Loco Nadie se lo va a dar Yo se lo voy a dar Tienen que aprender a hacer No No se lo voy a dar En vida En vida No se lo vamos a dar It's not the time To give them all those juice Right En vida real Mano Eso viene para después Bueno Por ahora solo podemos decir Eso Esto me gustó Estaba cool Yo espero Que así mismo Como van mejorando Y evolucionando Así mismo Habran la mente también A poder Buscar Diferentes temas Y tópicos Para también cantar Pero también Que sean canciones Que suenen pretty Que suenen bien De vez en cuando Hay que traer un mensaje positivo No solo es droga Sexo Y diversión La vida está llena De muchas otras cosas más Y mientras tú vas viviendo Y llenándote Experiencia de vida Así mismo Tu arte Debería reflejar Esas cosas Así que Vamos a evolucionar El género No a que se quede estancado En una sola vaina Sea como sea Lo están haciendo bien Disfruten su momento Pero recuerden Hay que evolucionar So ¿Tú tienes algo Que agregar por ahí? Tú estás cool No, no es que yo dicen Ellos tal vez Tienen algo que decir Si ustedes vieron algo Que yo no vi Escucharon algo Que yo no escuché Si saben algo Que yo no sé Coméntenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y si andan por la fucking calle Por favor Cuídense 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 Que se les quiere de gratis Loco Let's